como director, sino también tenemos que ver que los demás compañeros no hayan cometido ese error. Ya visitamos a las empresas las cuales fueron manifestadas que se les había pedido por ahí alguna dádiva. Nosotros, bueno, pues al constatar de que a nadie se le pidió, ya se puso la denuncia ante la fiscalía. Hay que hacer las cosas como son. De igual manera se les invita a los empresarios, si alguno de ustedes llegó en algún momento a ser extorsionado o les quisieron pedir, ya sea por parte de un servidor o por parte de alguno de los compañeros, denuncien, no se queden callados, denuncien. Cualquier situación que les quieran solicitar los muchachos tiene que ser fundamentada en la ley. Si no pueden nada más tratar de extorsionarlos, ya por ningún funcionario, ya sea municipal o que venga del Estado de México, porque si algún funcionario del Estado de México o de un municipal llega a este municipio de Atoyac y les pone la finalidad de querer, entre comillas, a su municipio, pero pues si no vivo ahí no lo quiero. Entonces señores, se les invita, inclusive yo si llegué a cometer algún error y tienen ustedes las pruebas suficientes, denuncien. Pero hay unos audios a los que se decía que era la voz de usted y que había estado pidiendo y que ordenaban. Miren, pueden decir muchas cosas. Sabemos de que la tecnología el día de hoy es, precisamente estábamos viendo ese tema en la mesa de la paz. Ya la tecnología nos está rebasando. Nada como que lo vayan ustedes a constatar con los mismos empresarios. Y yo estoy en la mejor disposición de hacer valer la autoridad. Si alguien tiene las pruebas suficientes y se siente agredido, pues que las presente. En el caso de nosotros, bueno, ya puse mi denuncia contra quien resulte responsable. ¿De el ayuntamiento? Sí, 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 puede ser de cualquier medio que hayan tratado por ahí de causar alguna polémica mal infundada en contra de mi persona y del ayuntamiento. Porque hay personas que, pues ahora sí, no somos moneditas de oro, ¿verdad? Y a todo mundo, pues hay alguien que le caemos mal, hay alguien que está en contra de nuestras actividades. Pero pues la mejor prueba es esa. Yo pongo en la mesa mi puesto y pues adelante, ¿no? Oiga, se dice también que la denuncia de eso contempla a la policía cibernética o algo así. Porque los audios de dónde salieron. Exactamente, ya se hizo la denuncia correspondiente. Está actuando la policía cibernética, va a actuar la fiscalía conforme a derecho. Ellos van a tener que hacer lo propio para que esto se esclarezca como debe de ser. ¿Y cómo sabemos que las empresas que usted supuestamente fue? Bueno, les voy a mostrar por aquí, por ejemplo, tengo el banco, tengo una serie de documentos, entre ellos una gasera. Esta gasera es la cual nos está diciendo ahí de que en ningún momento tuvimos nosotros nada que ver, ¿no? Y así mismo pueden ustedes ver de igual manera la empresa por ahí. Bueno, la gravera que mencionan, ¿sí? Esa gravera ya tiene bastante tiempo que no está funcionando en sí. De hecho, ya ni existe, creo, la gravera esta. ¿Sí? Por ahí la persona que inicia todo este relajo, su finalidad, como esta persona en un momento lo dijo, es, pues, chingar a otras empresas porque textualmente fue lo que me dijo, que quería que así lo hiciéramos y que me iba yo a acordar de él, puesto que no somos de ese municipio. Yo creo que su mayor molestia es que no seamos nosotros de ahí. O sea, tenemos, creo, cual más la libertad de trabajar en donde sea. Entonces, si alguien cumple con las expectativas, pues va a estar trabajando ahí. ¿Cuál es el nombre completo? Sostenes, Esponda, Carrasco. Soy director de la Policía Municipal y de Protección Civil del municipio de Atoyaco. ¿Y en algunas escuelas que se estén realizando también algunos dictámenes? Claro, estamos trabajando no nada más en las empresas, estamos trabajando con las escuelas, estamos yéndoles a dar capacitación, estamos acercando a los diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria. Estamos acercándoles lo que es los servicios de emergencias, que los niños conozcan a los policías, bomberos, paramédicos. ¿Y esas capacitaciones son gratis o también piden un... Son totalmente gratuitas. Sí, e inclusive en estos días prevemos llevar personas que puedan a los empresarios darles una plática de lo que es protección civil, ¿no? Que no nada más quede en nosotros, que nosotros queremos pedir las cosas. Esto va a ser fundamentado que ellos conozcan por qué se solicita un programa interno de protección civil. No se dejen engañar. Si alguien va y le solicita una remuneración económica, denúncienlo. ¿No pueden condicionar el dinero por una... Nada, nada, nada. Todo pago que tengan que realizar tiene que ser por las vías legales, tiene que ser ante el ayuntamiento. Pero ninguna moneda tiene que caer en manos de los muchachos, ni de un servidor. Estamos en lo dicho, si alguien se siente extorsionado, pues acudan ya sea al municipio. Y si es necesario, acudan ustedes a denunciar para que no haya ningún problema. ¿De las empresas que ustedes visitan, alrededor de cuántas son las que están reglamentadas? Ya son varias, ya son varias. Realmente ahorita no tengo la cantidad de empresas, pero son varias las que ya están reglamentadas. Todos nos están presentando programas internos de protección civil, mismos que son analizados. Y bueno, se les está solicitando a las demás empresas que cumplan. Entonces, nosotros, si alguien tiene una duda, tenemos la obligación de aclararles esa duda sin necesidad de que seamos remunerados, aclaro. Gracias.